... Bueno, esto empezó el año pasado, una idea muy loca que pensamos con Jorge y se transformó en realidad el año pasado, fue en mayo también, ¿no? Fue en mayo. Mucho frío y tuvo mucho éxito porque la idea era que todos los chicos se animen a probar con cualquier actividad artística. Y que vean cuál es la oferta que tiene la municipalidad desde los talleres de los centros culturales, donde aprenden gratuitamente. Entonces, por ahí los chicos tienen esa cosa de tener vergüenza de tocar un violín o de animarse a bailar o de cantar o de tocar una guitarra o de hacer teatro o danza o dibujo. Y acá, cuando pasan ese arco de la entrada, todo eso se borra y se animan a que pase esto que está pasando ahora. Podemos decir que esto es como un entrenamiento de lo que pueden desarrollar en cada centro cultural del distrito. Exactamente. La idea es que los chicos se animen a venir, a aprender una disciplina artística, pueden aprender guitarra, violín, teatro, folclore, bueno, todos los talleres que se ven. Y puede ser un primer intento de algo que el día de mañana pueda ser una carrera, pueda ser una vocación, un futuro artista que tenga San Miguel. Esto fue pensado de alguna manera para trabajar mancomunadamente, porque la invitación es hacia las escuelas. ¿Cuánto colaboran y aportan para que finalmente el trabajo que hacen pueda florecer en los chicos? Bueno, un montón. Educación con Andrés Lagalalle forma parte de este proyecto y, bueno, es el que coordina todos los colegios que vienen por día. Hay dos turnos, de 9 a 11 y de 14 a 16 y estamos, el año pasado teníamos 150 chicos, más o menos. Este año estamos teniendo por turno alrededor de 400, porque el año pasado fue un éxito y, bueno, ahora todos los colegios quieren venir. Así que no solamente vienen colegios del Estado, sino también vienen colegios privados y también gente que pasa y pregunta si puede venir con sus hijos después a la tarde cuando salen del colegio y vienen. Bueno, hasta el clima mejoró, porque del frío del año pasado a estar en rever en este mayo. Bueno, aquellos que quieran después de que pase esta jornada sumarse a alguna actividad en los centros culturales, ¿a dónde se tienen que dirigir? ¿Cómo los pueden contactar? Bueno, acá tenemos un stand que es toda la información, la folletería, todo lo que necesitan saber de dónde se pueden dirigir, por su barrio, bueno, por la escuela donde están, hay un centro cultural. Y de todas maneras pueden entrar a la página de la municipalidad, www.msm.gov.ar, ahí está la pestaña Centros Culturales, donde está toda la información que le estamos dando hoy acá, está en la red digital. Y si no, también tenemos en Facebook, subimos constantemente la programación de los centros culturales y, bueno, las actividades que hay. Bueno, Pablo, no quiero despedirlos en esta tarde sin preguntarte si San Miguel será en poco tiempo más el distrito que más violinistas saque al mundo en el mundo de la música. Sí, muy buena pregunta. Es algo que nos hemos propuesto ya cuando con Jorge hace un año y medio que vinimos trabajando y necesitábamos que esto se vea. Esto se hacía, pero no se veía. Estaban los barrios y ahora logramos hace un tiempo que se pueda ver. Y es contagioso, totalmente contagioso. Y va a haber muchísimos violinistas, guitarristas, artistas. San Miguel está lleno de artistas, pero va a estar más lleno aún todavía. Así que, bueno, este es un poco el resumen de lo que es el Animarte y lo que va a ser cultura de acá en más. En nombre de tu padre y en lo personal, gracias por seguir difundiendo la música y que los chicos aprendan a tocar el violín y otras demás áreas. Muchas gracias. Se aprende lo que se mama. Y yo no me di cuenta, pero aprendí un montón, que son esto que estoy viviendo y lo hago de corazón. Así que, vamos a seguir por más. Gracias. 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 Gracias.